El Ramón Tito Vela con Chinchaincito BJ DJ Mixer Dostro amor empezó por casualidad De repente explotó una gran verdad Que me quieres, que me amas, yo también a ti Que estoy lejos y que sufres tú también por mí En la realidad yo me amo al prohibido Ay, 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 cúpido me sonrió Con el cala de mi amor yo tengo mucho temor Ay, 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 cúpido, amor Cúpido me sonrió con el cala de mi amor Un saludo para todos mis amigos y amigos Feliz San Sebastián Morados Los señales, kilómetro 6, kilómetro 7, kilómetro 11 Y todo el trapecio más único Ay, 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 ay Peso con el peso, por casualidad Que repente explotó una gran verdad Que me quieres, que me amas, yo también a ti Que estoy lejos y que sufres tú también por mí En la realidad yo me amo al prohibido Ay, 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 cúpido me sonrió Con el cala de mi amor yo tengo mucho temor Ay 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 yo invito amor Suspiro me sonrió, cual es mala de mi amor Chincha ycito DJ Nuestro amor empezó por casualidad De repente explotó una gran verdad Que me quieres, que me ame, yo también a ti Que esté lejos y que sufres tú también por mí Ay, 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 cúpido me sonrió Con la enla de mi amor yo tengo mucho peor Ay, 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 prohibido amor Ay, 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 cúpido me sonrió Ay, 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 yo tengo mucho peor Chinchaycito DJ No me llama, no me llama No estaba debilita en la calle me llamaron No estaba debilita en la calle me llamaron A tomarme un masato que me estaba animando A tomarme un masato que me estaba animando Borracho llegué Hasta la última casa Borracho llegué Lleno de masato Borracho llegué Hasta la última casa Borracho llegué Lleno de masato Borracho llegué Música Borracho llegué Borracho llegué Borracho llegué Música Chinchaycito DJ Música 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 Perdóname Perdóname mi amor Por serte sufrir Borracho llegué Y no me guardo más rencor Música Reconozco yo tengo la culpa No te sientas ya el culpable Música Con los lágrimas en los ojos Te ruego mi amor Que regresen junto a mi Con los lágrimas en los ojos Con los lágrimas en los ojos Te ruego mi amor Que regresen junto a mi Música 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 Perdóname mi amor Por serte sufrir Y no me guardo más rencor Música Reconozco yo tengo la culpa No te sientas ya el culpable Música Perdóname mi amor Por serte sufrir Y no me guardo más rencor Música Reconozco yo tengo la culpa No te sientas ya el culpable Música Música Con los lágrimas en los ojos Te ruego mi amor Que regresen junto a mi Música Con los lágrimas en los ojos Te ruego mi amor Que regresen junto a mi Con los lágrimas en los ojos Te ruego mi amor Que regresen junto a mi Música Música Chinchaisito DJ DJ DJ